Hoy hacemos pan de zanahoria, súper fácil, súper delicioso, esponjoso y sin harinas. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 100 gramos de zanahoria rallada, más o menos sería una zanahoria mediana, 70 gramos de queso crema, 100 gramos de almidón de maíz o maicena, 2 huevos, 80 gramos de queso rallado, 70 gramos de leche en polvo y 2 cucharaditas de polvo para hornear, 7 gramos. En un bol vamos a batir con un batidor de alambre, 2 huevos, luego agregamos queso crema, batimos un poco más, agregamos la leche en polvo, seguimos batiendo un poco más, hasta que se haga una mezcla. ¡Gracias! Ahora vamos a agregar el polvo para hornear al almidón de maíz, vamos a mezclar estos dos ingredientes secos y vamos a incorporarlos de a poco a la preparación, mientras que seguimos batiendo con un batidor de alambre. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora agregamos el queso rallado y vamos a ayudarnos para mezclar con una espátula de goma. Y por último agregamos la zanahoria rallada. Seguimos mezclando con la espátula de goma, haciendo movimientos envolventes para incorporarle aire a la preparación. ¡Gracias! Hoy con esta preparación elegí hacer pancitos individuales, utilicé los moldes para muffins y con esta preparación, con estas cantidades, alcanza para hacer 6 pancitos. Al final también tienen la foto de cómo queda en un molde de budín, para hacer un solo pan. Para los pancitos en molde de muffin, horno 150 grados, 20-25 minutos o hasta que pinchen con un palito y salga limpito. Si este video les gustó, no se olviden de darle me gusta y de tocar la campanita de notificación para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima con otra receta súper fácil.